Eliminemos personas u objetos que estén en nuestras fotografías que no queremos Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Brogy y en esta oportunidad nos encontramos aquí con un nuevo video de Photoshop Si, hace rato que no subo Photoshop al canal y en esta oportunidad te voy a enseñar a como eliminar personas u objetos que están en las fotografías que nosotros no deseamos Hay momentos en donde se nos cuela una persona por ahí y nos aparece de pronto una silueta, una sombra o tenemos algún objeto X que nos sale en nuestra fotografía y no lo queremos ahí Pues te voy a enseñar rápidamente con un truquito así sencillito como puedes hacer para eliminar esos objetos y esas personas Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita y le dejes un like Ahora si, vamos a la pantalla Mira, este truco es tan sencillo como hacer lo siguiente Lo primero que tenemos que hacer es obviamente darle archivo, abrir y seleccionar la imagen que nosotros vamos a utilizar En este caso yo he escogido esta que me parece que es un paisaje hermoso en el desierto pero que lastimosamente me lo está haciendo interrumpido Por una personita que está ahí parado en la fotografía Yo quiero quitar esta persona de aquí Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Normalmente tú vas a entrar Cuando coloques tu imagen Y te va a salir en el apartado derecho En las capas, aquí abajo de donde estoy yo Te dice capa o fondo Y tiene un candadito Sencillamente es darle un click al candado Y se te va a desbloquear la capa Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir al apartado de acá abajo Donde dice este aquí al lado del bote de basura Que dice crear una nueva capa Le vamos a dar un click para crear una nueva capa Dice capa 1 Y parado sobre esa capa 1 Vamos a coger ahora un pincel Sí, un pincel Este no lo vamos a hacer en degradado En la parte de acá arriba Vamos a coger un pincel grueso Este de aquí Después de que ya tenemos el pincel grueso Tú puedes ajustar el tamaño A la medida que tú quieras hacerlo Te recomiendo que sea un tamaño Que puedas pintar todo el muñequito Este tamaño me parece que está bien Lo voy a dejar en 37 Ahora, me puedo acercar con control más Esto ya te lo había enseñado anteriormente Pero para las personas que no saben Control más para acercarse Y control menos para disminuir Entonces, vamos a ir pintando aquí Nuestro muñequito Todo esto lo vamos a pintar Lo que no queremos lo vamos a pintar Aquí vamos a ser un poquito cuidadosos En esta parte de acá abajo Perfecto, así El bastoncito también Todo esto Y lo vamos a completar de esta manera Perfecto Vamos a darle control menos para alejar Y ya después de que tenemos pintado Nuestro muñeco Nuestra persona Nuestro objeto Lo que sea que vayan a quitar Les va a quedar acá en la capa número 1 Si ustedes la quitan el ojo Pueden observar que ahí tienen la pintura Van a hundir la tecla control en el teclado Y le van a dar un clic a este cuadradito de aquí Para que se les genere la selección Ya después de tener esto seleccionado Vamos a pasarnos a la capa original Nuestra fotografía Y vamos a ir al apartado de edición Vamos a bajar hasta donde dice relleno según el contenido Vamos a darle un clic a relleno según el contenido Y se nos va a abrir esta pestaña En donde automáticamente nos va a quitar la persona O el objeto que tengamos Le vamos a dar ok Y puedes observar que ya no estaría nuestro personaje ¿Cómo hacemos esto? Vamos a darle control más D para quitar la selección Y esta primera que fue donde pintamos Le vamos a quitar el ojito Y de esta manera ya tenemos nuestra fotografía Sin esa personita interrumpiéndonos Esa belleza de paisaje Y nada chicos hasta aquí este video Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así recuerden suscribirse en el botón rojo que hay allá abajo Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo Dejarme tu like, tu comentario diciéndome que te pareció Si te gustó, si te funcionó Y lo más importante Compartiéndolo para que llegue a mucha más gente Esto fue Brogy Nos vemos en una próxima oportunidad Y todo el curso gratuito que hice de Photoshop Te lo dejo aquí arriba para que vayas y lo disfrutes Chao, chao Chau 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 Chau